Comenzamos nuestro viaje por Castilla en Segovia, una pequeña ciudad llena de grandes tesoros. Al sur de Castilla y León se encuentra Segovia, mundialmente famosa por su imponente acueducto romano. Construido a principios del siglo II, el acueducto de Segovia es la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Tiene una longitud de 818 metros y en su parte más alta alcanza los 28 metros de altura. En la construcción del acueducto fueron utilizadas más de 25.000 piezas de granito unidas sin ningún tipo de argamasa. Sí, sí, como lo oyes, las piezas están puestas unas sobre otras, sometidas a las puras leyes de la física. Vamos, que se podría jugar a la yenga con el acueducto. Otro detalle sorprendente es que esta obra de ingeniería, concebida hace más de 2.000 años para transportar agua, aún se mantiene en funcionamiento. 2.000 años y aún funciona. Y mira ahora, compras cualquier cosa y te dura dos días. Si es que ya no hacen acueductos como los de antes. Pero Segovia es mucho más que un acueducto. Caminando hacia la Plaza Mayor nos encontramos con este edificio del siglo XV. Una casa llena de picos, llamada casualmente la Casa de los Picos. En la Plaza Mayor nos encontramos la Catedral de Segovia. Construida en el siglo XVI, es una de las últimas catedrales construidas en Europa en estilo gótico. Y es conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y la elegancia de sus formas. Perderse por las calles de Segovia es una placentera actividad, ya que esta ciudad está llena de rincones de gran belleza y edificios sorprendentes como el Alcázar. Este castillo-palacio fue construido en el siglo XII, en plena transición del estilo románico al gótico. Durante siglos fue una de las residencias de los Reyes de la Corona de Castilla. Y más recientemente lo ha sido de la Cenicienta, ya que el Alcázar de Segovia fue uno de los edificios en los que Disney se inspiró para diseñar su emblemático castillo. Por todo este legado, Segovia fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Segovia fue declarada Ciudad Patrimonio de la Universidad 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 de Madrid.